La justicia enfrenta varios dilemas y retos que debe resolver para que los involucrados en delitos de corrupción de los pasados gobiernos, del gobierno del expresidente Ricardo Martinelli y dentro de la trama de la constructora brasileña Odebrecht, confiesen, identifiquen a los involucrados a todos los que cobraron coimas o recibieron sobornos. Necesitamos que la legislación penal permita llegar a esos acuerdos. Esto es lo que se conoce como delación premiada y no es más que la cooperación de los sindicados con la justicia para que se escarbe todo y se conozca todo. En la Asamblea Nacional hay una ley con el número 245 que va dirigida a ese propósito. Se necesita una discusión amplia, profunda, pero que termine con un compromiso con la justicia para que el Ministerio Público, los fiscales y los jueces terminen de saber qué ha ocurrido con los casos de corrupción más sonados y que el país se entere por completo que sean llevados a juicio y condenados y que aquellos que cooperen de acuerdo a este acuerdo que se pueda lograr una vez aprobada la legislación reciban los beneficios que contempla la llamada cooperación o denación premiada. Lo que no podemos es estancarnos. Lo que no podemos es someternos a la jugada de los abogados y de los corruptos que sabiendo las debilidades del sistema y la falta de leyes que permitan arricornar a los que esconden la verdad, se salgan con las suyas. Desde este momento los diputados tienen en sus manos decisiones importantes que permitirán saber detalle a detalle qué pasó con cada centavo.